¿Qué puede hacer usted con Jesús? Usted puede aceptarlo o rechazarlo, puede coronarlo o crucificarlo, puede confesarlo o negarlo, pero usted no puede quedarse neutral. Hola y bienvenidos a El Amor que Vale, con el profesor y pastor Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín Tellanón. Soy Milton de los Santos y les presento El Amor que Vale. Cada vez que la vida nos presenta algo, sea bueno o sea malo, tenemos dos opciones, recibirlo o rechazarlo. Las relaciones interpersonales, las oportunidades de trabajo, las invitaciones a distintos eventos, los regalos y obsequios que nos hacen, y hasta nuestro gusto por los alimentos está sujeto a recibir o rechazar. Aunque no lo crea, la persona de Cristo está también delante de nosotros, sujeto al recibimiento o al rechazo. Podemos recibir a Jesús o rechazarlo, sin que entre las opciones se encuentre algún término medio. Ahora que veo a Cristo delante de mí, ¿qué pues haré de Jesús? Bienvenidos a El Amor que Vale. La pregunta más importante que jamás se haya hecho es, ¿qué pues haré de Jesús? Usted tiene a Jesús en sus manos. Jesús es inevitable, ineludible. Él es un hecho de la historia, no sólo del pasado, sino del presente. Usted tiene a Jesús en sus manos. ¿Qué puede hacer usted con Jesús? Usted puede aceptarlo o rechazarlo, puede coronarlo o crucificarlo, puede confesarlo o negarlo, pero usted no puede quedarse neutral. Usted sabe que Poncio Pilato era el gobernador de Judea, cuando Jesús fue condenado y juzgado digno de muerte, y fue sentenciado a morir sobre aquella cruz. Pilato tenía a Jesús ante él, y él tenía que tomar una decisión concerniente al Señor Jesucristo. Y aquí está la gran pregunta que se encuentra en Mateo 27, versículo 22. Pilato preguntó, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Bien, Pilato representa a todo hombre, mujer, niño, niña, sobre la faz de la tierra que se hace la misma pregunta, ¿qué pues haré de Jesús? Tal y como Jesús estaba ante Pilato, Jesús está ante usted. Tal y como Jesús estaba en las manos de Pilato, Jesús está en sus manos. Y uno de estos días, Pilato comparecerá ante Jesús, tal y como usted lo hará. Por ello voy a pedirle hoy que conteste esta pregunta, ¿qué pues hará usted de Jesús? Y permítame hablarle acerca de dicha pregunta. Es una pregunta muy importante. Primero, es una pregunta del presente. No simplemente, ¿qué hizo Pilato? Sino, ¿qué contestará? ¿Qué hará usted hoy? Segundo, no es sólo una pregunta del presente, es una pregunta personal. No, ¿qué hará otro con Jesús? Es muy personal. Usted va a tener que decidir lo que hará con el Señor Jesucristo. Tercero, es una pregunta muy pertinente. Su destino se balancea en su respuesta a dicha pregunta. ¿Qué hará usted con el Señor Jesucristo? Una pregunta muy pertinente. Cuarto, es una pregunta perentoria, urgente. Usted la contestará. Usted dirá, no, no voy a contestarla. Oh, sí, sí que lo hará. Usted contestará la pregunta de una manera o de otra. Usted dice, no voy a decidir. Bueno, usted ya decidió no decidir, y esa es su decisión. Todo el que me escucha lo aceptará, rechazará, confesará, negará, coronará o crucificará a Jesucristo. Nadie puede permanecer neutral. En primer lugar, Pilato tenía a Jesús ante él. Jesús es el hecho inevitable, ineludible y sin escape de la vida. Así que aquí Pilato estaba enfrentado con Jesús. Y quiero que usted note las voces que confrontaron a Pilato ese día. Primeramente, hubo lo que quiero llamar la voz de la razón. Por favor, mire el versículo dieciocho. La Biblia dice de Pilato, porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato leyó los corazones y las mentes de los que trajeron a Jesús ante él. Ellos clamaban la sangre de Jesús. Ellos querían a Jesús, que fuera crucificado. Estos eran los líderes religiosos de aquellos días. Pero Pilato no era ningún tonto. Sabía que por envidia habían entregado a Jesús. Él sabía que los cargos contra Jesús eran inventados. Bien, ¿cuál voz le habló primero a Pilato? Fue la voz de la razón. Él sabía perfectamente que no debía permitir que Jesucristo fuese crucificado. Esta le habló a Pilato, y la voz de la razón está hablándole. Si usted es razonable y hace lo que Pilato hizo, examinar las evidencias y escuchar a los testigos, usted tendrá que decir que Jesucristo es el Hijo de Dios, digno de todo honor, gloria, majestad y alabanza. Por lo tanto, para que una persona crucifica a Jesús, debe crucificar también la razón. El escritor cristiano C.S. Lewis nos enseñó que Jesucristo es una de tres personas. Además, este es un tridilema. Primero, ¿era Jesús un mentiroso? Alguien que sabía que no era Dios, pero pretendió serlo por alguna razón. ¿Cree que Jesús era un mentiroso? O segundo, si Él no era un mentiroso, ¿estaba loco? ¿Era un demente que pensó que era Dios, pero no lo era? ¿Era un maniático culpable de megalomanía, o era Él el Señor? O tercero, ¿era Él quien dijo que era y declaró ser? Esas son sus tres opciones. Escoja, mentiroso, señor o lunático. ¿Qué le dice la razón? La voz de la razón confrontó a Pilato. Pero hubo otra voz que confrontó a Pilato, y fue la voz de un ser querido. Mire, por favor, el versículo diecinueve. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho ensueños por causa de él. De algún modo la esposa de Pilato estaba en contacto con Dios, y Dios le habló, y ella fue a advertírselo a Pilato. Hay alguien que no haya tenido a un ser querido que le hable acerca de Jesús. Quizás su padre, su madre, su hermano o hermana. ¿Hay algún hombre cuya esposa amorosa con lágrimas le ha suplicado que reciba a Jesucristo? Verá, hubo voces que confrontaron a Pilato. La voz de la razón, la voz de un ser querido, y le diré otra voz que lo confrontó, y esa fue la voz de su propia conciencia. La conciencia de Pilato tronaba dentro de él. Él sabía que Jesús era inocente. Leamos el versículo veintitrés. Y el gobernador dijo, pues, ¡qué mal ha hecho! Pero ellos gritaban aún más, diciendo, ¡sea crucificado! Viendo Pilato que nada adelantaba, si no se hacía más al broto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo. Él se sentía sucio, mugriento. Él se sentía que de algún modo él estaba ensuciándose con este asunto. Pilato, en su conciencia, sabía que lo que hacía estaba mal, y así muchos hacen hoy. Usted nunca ha entregado su corazón a Jesús. La razón le dice que debe hacerlo. Sus seres queridos le dicen que debe hacerlo, y su propia conciencia retumba en su alma, diciéndole que usted necesita hacer lo correcto con el Señor Jesús. Pero hubo otra voz que le habló a Pilato, y esa fue la voz de la que realmente quiero hacer énfasis. Esa fue la voz del propio Señor Jesucristo. Jesús le habló a Pilato. Anoten el margen. Juan, capítulo dieciocho, versículo treinta y siete. Le dijo entonces Pilato, Luego tú eres rey. Respondió Jesús, Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato oyó la voz de Jesús. Usted dirá, Bien, pastor, yo nunca he oído la voz de Jesús. Oh, sí que la he oído. Acaba de escucharla. La leí de la palabra de Dios. Jesús es la voz de Jesucristo tanto como si Jesucristo estuviese de pie aquí en persona hablándole. Y usted refutará, No, yo le escucho a usted, pastor. No, usted no está escuchándome a mí. Yo soy simplemente el mensajero. Yo estoy entregando el mensaje. Jesús es quien le habla desde las páginas de su palabra, y hoy usted enfrenta la voz de Jesús. Hubo voces que confrontaron a Pilato. Pero ahora escuche. Hubo valores que lo controlaron. Hubo ciertas cosas. Existían ciertas presiones sobre Pilato, y esas presiones le impidieron tomar la decisión correcta. Por ejemplo, ¿cuáles eran algunos de los valores que lo controlaban? Primero, la opinión pública. Leamos, por favor, el versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás. Pilato era un político. Él estaba leyendo las encuestas de popularidad. Él quería hacer aquello que agradara la muchedumbre. Marcos capítulo 15, versículo 15 dice, Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás, y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Imagínenselo. Pero, queriendo satisfacer al pueblo, permitió que Jesús fuese azotado y crucificado. La opinión pública. La opinión pública. Eso fue lo que moldeó a Pilato. Pero le diré algo más que controlaba a Pilato. Y es este asunto del orgullo. Pilato era un hombre muy orgulloso. Leemos en Juan capítulo 19, versículo 9, cuando Jesús compareció de nuevo ante el juez, Pilato. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Ahora escuche esto. Entonces le dijo Pilato, A mí no me hablas. No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Aquí tenemos a un egocéntrico, Pilato. En realidad, lo que él le dijo fue, ¿Por qué callas? No sabes que quien te está hablando es el gobernador, y yo puedo hacer que te crucifiquen, así como puedo dejarte libre. Es muy obvio que Pilato era un egotista. Pero me fascina lo que Jesús le dijo. Jesús dijo, Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. ¡Gloria a Dios por eso! Mas la presión principal que Pilato tenía sobre él era la presión de la posición y las posesiones. Verá, Pilato tenía un trabajo suave. Era el gobernador. Y lo que ponía comida sobre su mesa dictaba su conducta. Si él no tomaba la decisión políticamente correcta, si él no hacía lo políticamente correcto, él podría perder su trabajo. Por favor, anote en su margen Juan 19, versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo, Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Pilato pensó, Y bueno, ellos pueden ir a Roma o pueden enviar un mensaje y decir que estoy asociándome con otro rey. Y todos sabemos que sólo César es señor alrededor de aquí. Y César puede enfadarse, y puedo perder mi puesto, o algo peor que eso. Y quizás usted tenga miedo de entregar su corazón a Jesucristo y hacer lo que usted sabe que debe hacer, porque puede costarle. Puede costarle un ascenso, puede costarle algunas de sus posesiones materiales. Usted dirá, Pero, pastor, uno tiene que vivir. No, mi amigo. Uno tiene que morir. Y después tenemos que comparecer ante Dios. Ahora quiero que note el veredicto que lo condenó. ¿Cómo trató de esquivar la responsabilidad? ¿Cómo trató de desentenderse del asunto? Primero, Él hizo lo que muchos tratan de hacer, y eso es simplemente ignorar a Jesús. De algún modo, ponerlo en espera, hacerlo a un lado. Juan capítulo dieciocho, versículo treinta y uno dice, Entonces les dijo Pilato, Tomadle vosotros, y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Bien, ¿qué significa todo esto? Ellos llevaron a Jesús a Pilato y dijeron, Mire, queremos que usted ejecute a este hombre. Pilato preguntó, ¿Y qué es lo que ha hecho? Bueno, Él dice que es el Mesías. Él dice que es Dios. Pilato responde, Oh, tómenlo ustedes, y júzguenlo según su ley. Pilato pensó que quizá podía ignorar a Jesús, y quizás hoy algunos de ustedes ya decidieron ignorar al Señor. Usted dirá, Eso es para otro tipo de gente, eso es para todos ustedes los religiosos, no me molesten con eso. Usted piensa que simplemente ignorar a Jesús es la solución. Eso es lo que Pilato trató de hacer. Él trató de ignorar a Jesús, pero Jesús es inevitable e ineludible, y el Jesús que trata de ignorar hoy, un día usted lo enfrentará en el juicio. Segundo, no sólo Pilato trató de ignorar a Jesús, sino que trató de pasarle a otro la decisión. Y cuando oyó que Jesús era de Galilea, entonces dijo, Herodes es el rey de Galilea. Simplemente dejen que Herodes tome la decisión. Lucas 23, versículos 6 y 7 Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes era el rey de Galilea, y Pilato dijo, Está bien, simplemente dejaré que otro decida esto. Esta es una pregunta personal. El pecado es personal, y también lo es su decisión, y nadie puede tomarla por usted, ni su papá, ni su mamá, ni su sacerdote, ni su pastor, ni nadie, ni ningún político. Nadie puede tomar esta decisión por usted, ni puede pasar la decisión a otro. Usted tiene que tomar una decisión. Y cuando Pilato envió a Jesús a Herodes, Herodes sólo lo devolvió a Pilato, y Pilato tenía a Jesús de nuevo en sus manos. Lo tercero que hizo, y creo que es lo más despreciable, Él trató simplemente de admirar a Jesús. Él pensó que si decía algunas trivialidades acerca de Jesús, si él pudiera decir algunas cosas bonitas acerca de Jesús, entonces quizá todo estaría bien. En Lucas 23, versículos 14 y 15, les dijo, Me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni a un Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Piénselo. Pilato permitió que Jesús fuese crucificado, quien con sus propias palabras podía soltar o crucificar a Jesús. Él dijo esto, Yo no encuentro en él ningún delito. Y aun así, permitió que lo crucificaran. ¿Sabe lo que él estaba haciendo? Él pensó que si decía algunas cosas buenas acerca de Jesús, eso sería más que suficiente. Présteme atención, quiero decirle algo importante. Hubiera sido mejor para Pilato haber encontrado delito en Jesús, o haber pensado que encontró culpa en Jesús, que no encontrar ningún delito en él, y permitir que fuera crucificado. Hubiera sido mejor que Pilato hubiera sido un pagano, que nunca oyó hablar de Jesús, que decir, No he hallado delito en este hombre, y luego admirarlo, y luego permitir que lo crucificaran. ¿Sabe que muchos tratan este truco? Dicen, Oh, creo que Jesús era un gran hombre. Creo que Jesús era un gran maestro. Mi amigo, escúcheme. No es suficiente el solo recordar a Jesús. Usted debe arrodillarse ante Jesús. No es suficiente tan solo decir, Yo no hallo delito en él, y pensar que, por consiguiente, usted está bien, porque si no haya delito en él, y aun sin encontrar culpa no lo acepta, si no lo recibe como su Señor y Salvador, ¿qué tipo de bribón es usted? Ahora, por último, la última cosa que Pilato hizo que lo declaró tan culpable, existía el veredicto que lo condenó. Fue que él trató de permanecer neutral. Él pensó que tan solo con lavarse simplemente las manos, todo este asunto desaparecía. Miren los versículos del veintidós al veinticuatro. Pilato les dijo, ¿Qué pues haré de Jesús? Llamado el Cristo. Todos le dijeron, ¡Sea crucificado! Y el gobernador les dijo, Pues, ¡Qué mal ha hecho! Pero ellos gritaban aún más, diciendo, ¡Sea crucificado! Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, ahora escuche esto, y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, ¡Inocente soy yo, de la sangre de este justo, allá vosotros! Lo que él pensó fue, ¡Miren! Estoy lavándome las manos de todo este asunto. No estoy diciendo sí, no estoy diciendo no. ¡Es su decisión! Yo soy neutral. Usted no puede permanecer neutral, acerca de Jesús. Cuando Pilato dijo, ¡Permanezco neutral! No tomaré la decisión. Ustedes tomarán la decisión. Esa fue la peor decisión que Pilato tomó en toda su vida, porque no decidir es decidir no decidir. Jesús dijo, El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Afirmo que un océano de lleno de agua no podía lavar el pecado de las manos de Pilato. Y cuando el martillo del juez cayó en la corte de Pilato, hubo otro martillo que cayó en la corte del cielo, y cuando Pilato permitió que Jesús fuese condenado, Pilato fue condenado. Se lo digo este momento. Usted no puede permanecer neutral acerca del Señor Jesucristo. Usted no puede. Es más, usted no debe. Y permítame contarle lo que Dios el Padre hizo. Cuando ellos clavaron a Jesús en aquella cruz, y lo pusieron en aquella tumba fría y húmeda, y declararon, Él es digno de muerte, crucifíquenlo, Dios omnipotente invirtió la decisión de la corte, y lo resucitó de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Usted dirá, Pastor, ¿cree usted eso? Por supuesto que lo creo, lo creo. Los apóstoles lo creían, y muchos de ellos murieron por su fe. Los hombres pueden vivir por una mentira, pero pocos hombres morirán por una mentira. Los hombres dicen mentiras para salirse de problemas, no para meterse en problemas, mas los apóstoles estaban totalmente convencidos que Jesús había salido de aquella tumba. ¿Ha hecho usted una decisión por Cristo? ¿Qué hará usted con Cristo? Le invito a orar así. Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, creo que diste tu vida por mí en la cruz, y en este instante te recibo como mi Señor y Salvador. Y porque creo y porque te recibo, no me avergonzaré de ti. Pilato permitió que el orgullo, la opinión pública, su posesión y posesiones fueran un obstáculo. No lo serán para mí. Te recibo, Jesús, y te confieso públicamente como mi Señor y Salvador. Gracias. Gracias por salvarme. En tu nombre oro. Amén. 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 Gracias por ver el video.